Una necesidad, un anhelo de todos los mendocinos y principalmente los malarguinos por muchos años, el tener en la localidad de Malargue y en Mendoza un área de servicios, un polo industrial que sea la cuna de las empresas que presten servicios a los desarrollos que se materializan en Malargue y en Mendoza. Tenemos proyectos mineros, tenemos proyectos petroleros, pero resulta que las empresas, por una cuestión de distancia y conectividad y de conveniencia, lógicamente, residían o vivían en Neuquén. Tenemos muchas posibilidades en Malargue y esas potencialidades que tenemos en Malargue que está vinculada al desarrollo de los minerales y a los desarrollos hidrocarburíferos, necesitamos ayudarlos con un ejido específico donde el peste de servicios, donde la gente pueda vivir, residir, donde haya inversiones e infraestructura de organización para que lo presten desde la Patamora, es decir, desde Malargue prestando servicios para las obras y para los desarrollos mineros y petroleros que se realizan en Malargue y en Mendoza. Vivimos en Australia hablando con muchas empresas de servicios y le hablábamos de Patamora y de esta audiencia pública y de la posibilidad que tenían ellos de instalarse en Malargue y esta posibilidad en un lugar estratégico donde se van a hacer obras importantes, porque eso también es importante, no me preguntan, ¿qué obras hay? Bueno, solo decimos las obras que van a haber. Este es un paso necesario, esta audiencia pública, para que esas obras sucedan. Obras vinculadas a la conectividad de la Ruta 40 con Puesto Luyuca y de ahí 189 hacia Patamora, pasando por Potasio Río Colorado. Obras como la línea de alta tensión que Vale empezó a construir y que no finalizó. Bueno, esa obra es una obligación del Estado, entonces el Estado lo va a materializar a través de este polo industrial, que es la línea de alta tensión que conecte y genere energía para todas las obras que se desarrollan. Y además, las inversiones necesarias para realizar el parque industrial, donde las empresas que se instalen ahí deben tener servicios básicos. Es parte de esta audiencia pública muy importante de la evaluación ambiental para este proyecto de Patamora, de polo logístico industrial. Se han inscrito más de 186 participantes, de los cuales hemos escuchado en este modelo bimodal, tanto virtual, porque ha garantizado que en toda la provincia se puedan estar conectando también y haciendo uso de la palabra, como también vecinos y ciudadanos de Malargue que también se han hecho presentes en el lugar, lo cual ha garantizado la transparencia del proceso, la participación y la verdad que estamos contentos con el resultado. Nos llevamos un conjunto de aportes al proyecto, tanto de carácter social como económicos y ambiental, para poder tener en cuenta en esto que es parte del proceso de evaluación ambiental de cara a la declaración de impacto ambiental que va a permitir al sur de la provincia contar con un polo de gran desarrollo que va a empujar a esta zona importante de la provincia para las próximas décadas y va a garantizar obviamente el bienestar tanto económico, social y ambiental para las próximas generaciones. y y y Gracias por ver el video.